Bienvenidos tesoros, el día de hoy vamos a ver esta impresorcita que me mandó Fomimo y el día de hoy vamos a tener una invitada para los que me han estado siguiendo en Instagram, ya saben que Ale nos ha acompañado en algunos en vivos entonces Ale el día de hoy se encuentra aquí, hola Ale entonces el día de hoy vamos a estar abriendo esta impresora, vamos a ver como funciona estamos muy emocionadas, porque a mi me gustan mucho los stickers de andar pegoteando todo en todos lados bueno, no pegoteando, pegando todo en todos lados bueno pues en la cajita viene su cable para que lo conectes la impresorcita, su instructivo y ya, eso es todo lo que necesitan amigos y obviamente ellos me mandaron estos papelitos que es donde vamos a imprimir uno creo que es transparente, el otro es como decorado con florecitas, algo así y el otro creo que es de colores así que vamos a ver, mientras voy probando les voy diciendo que yo vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver bueno, sus tías esta es la primera vez, estoy igual que ustedes plantillas, nos vamos a plantillas, se está cargando y pues esta es nuestra primera vez amigos, que desean ay este, está tan gordo de qué lado hola tesoros tesoros tesoristos tesoristos imprimir qué bonito está todo chichorrenado porque pues es la primera amigos así que para todas las personitas que les encanta esta cuestión del bullet journal de acomodar bien bonito sus apuntes ufas, esto les va a quedar yo lo voy a hacer con mi sketchbook pero Ale lo va a poner unas cositas tengo mis apuntitos aquí se ven un poquito este es mi sketchbook que estoy utilizando este dice miren vamos a leer las instrucciones estaba viendo que el papel tiene una vida y aquí pues no dice cuánto nos va a durar ¿saben? o sea porque entendemos que son como los tickets ¿no? ajá pero sabes que estaba yo leyendo aquí que tienen una vida entre entre 5 y 7 años una cosa así por el estilo pero dependiendo ¿no? ah papel normal el contenido impreso se puede conservar hasta 7 o 10 años papel de color amarillo, rosa y azul contenido impreso se conserva durante un máximo de 5 años el papel autoadhesivo utiliza pegamento adhesivo para mantener el contenido impreso durante un máximo de 10 años nota adhesiva se puede pegar y quitar en cualquier momento con pegamento de espalda el rollo de papel es un papel especial de Fomimo si Fomimo falla porque no se utiliza el rollo oficial no se puede disfrutar de la política de garantía o sea eso es muy importante bueno Ale nos ayudó a entender todo lo de el papel que fue una de las preguntas que me hicieron ahora que le puse en las pestañas de comunidad que íbamos a ver la impresora de Fomimo me preguntaron acerca del papel y bueno ya se les contestó esa pregunta que es muy importante creo que no sé podría ser una desventaja pero pues no les puedo contar dentro de 10 dentro de 5 a 10 años si se borró o que tal se ve o no lo sé pero supongo que para decorar algo que quieras como en el momento o que tal vez pues si te va a durar por ejemplo un bullet que pues no sé yo siento que lo haces para que te dure muchos años pues quien sabe cuantos años te va a durar bien ¿no? pues no sé amigos eso lo vamos a tener que ver conforme pase el tiempo y como les había comentado pues yo ahorita no estoy haciendo tanto bullet journal pero estoy haciendo mi sketchbook entonces he estado tratando de ser más constante con mi sketchbook y cuando me mandaron esta impresorcita pues quedé muy feliz porque yo dije ay no inventes que padre ya voy a poder este poner poder imprimir y poner y decorar ay yo soy muy feliz con eso entonces si se fijan puse la foto de la chica que es como mi referencia que muchas veces a la hora de llenar mi sketchbook lo que hago es pues tomar de base algunas referencias de fotos y así entonces me hizo muy interesante porque dije ah ahora voy a poder imprimir esas cosas ponerlas súper rápido y pues aparte se ve bonito entonces eso es lo que empecé a hacer decidí hacer mi sketch bueno no sé si decir mi ilustración mi pinturita ok en mi sketchbook con gouache como siempre últimamente que ya saben que ahorita ando casada ahorita y desde hace ya tiempo ando casada con el gouache entonces dije voy a hacer este ejercicio a ver que tal queda y sobre todo ya terminar como lo principal que era como este dibujo esta ilustración y después decorarlo con todos los los stickers que habíamos sacado la verdad es que si nos costó un poco de trabajo poner el rollito sobre todo a mi debería de haber como un instructivo para dummies y como poner el el papel porque hasta vi otros videos donde lo hacían muy fácil pero la verdad es que a mi no me salió tan fácil amigas pero miren aquí ya sacamos un montón de impresor de impresores de impresiones y pues empezamos a bueno yo empecé a recortar Ale ya no sacó su sketchbook bueno no ella no estaba haciendo sketchbook ella estaba haciendo su cuadernito pero decidimos no mostrarlo porque Ale tiene como cosas personales ahí entonces dijimos creo que todos van a ver lo que estás escribiendo entonces decidimos no ponerlo pero Ale también puso stickers en sus apuntes y se veía muy bonito porque ella escogió como paisajes y así pero yo escogí stickers que venían ya en la aplicación los cuales están muy bonitos y saben que lo que me encantó fue que tú le puedes poner tus propios como imágenes miren por ejemplo estoy aquí recortando a Vesper y me gustó un montón porque dije ay voy a poder hacer stickers de ella y este y recortarlos una cosa mala que de verdad eso me quitó un montón de tiempo aquí no se los puse porque se iban a súper aburrir pero no inventen amigos o sea me tardé como mil horas despegando el papel y eché a perder como tres porque es muy delgadito y no podía como despegarlo entonces si ustedes sacan completa la impresión no hay tanta bronca porque ellos ya tienen como una pestañita donde puedes jalarlo pero si hacen el recorte como aquí yo lo hice ay amigos antes que sí sí cuesta trabajo y más en este que es como un papel normal que no es el transparente el transparente es mucho más fácil de despegar pero creo que ese es el único pero que yo le vi a esto que la verdad es que siempre tardé un montón en despegar las stickers de ahí en fuera me gustó un buen creo que es ideal como para viaje ideal para quienes hacen bullet journal o pues no sé incluso apuntes si quieren decorar ahí con cositas ay amigos yo me fasciné así quedó mi página espero les haya gustado espero les haya servido y de todos modos aquí abajito les dejo el link de la página de Fomimo para que vayan a verlo y pues tienen varios papeles no nada más los que yo saqué aquí ellos tienen un montón entonces si la adquieren ya saben pueden pedir varios y pues nada ya saben que los veo en mi Instagram no se olviden suscribirse darle like al video para que no muera y pues nada los veo en el próximo video que va a ser un unboxing de papelería que me mandaron junto con un sorteo entonces estén al pendiente este es toro los quiero y pues nada comentenme si les gustó el video ya me voy bye bye